El origen de Wolverine obeso, por si no lo sabías, el origen de tan peculiar ser, ocurre en la Tierra 9997, más conocida como Tierra X, un mundo donde Black Bolt liberó las nieblas terrígenas sobre la Tierra, y todos los humanos excepto Tony Stark fueron convertidos en mutantes, y como resultado de estas nieblas, un niño se convierte en el telépata más poderoso que jamás haya existido, lo que provocó la muerte instantánea de todos los demás telépatas, incluido Charles Xavier e incluso Modok, y después de la separación de los X-Men, Logan se fue a vivir con Jean Grey, quien solo había perdido sus poderes, y juntos llevaron una vida muy rutinaria, al punto de que la pareja terminó embarneciendo y perdiendo los esculturales cuerpos que solían tener cuando eran héroes, un dato curioso, ¿no te parece?